Buenas tardes, muchas gracias al Centro de Estudios Públicos por esta invitación. No es la primera a participar en este tipo de debates y bueno, con el profesor Fermanduada hemos estado en muchas lides, siempre en lugares fijos, en esta ocasión nos han cambiado el lugar, espero que no sea puramente casual. Una innovación. Un libro revolucionario burgués del siglo XVIII, que reza, un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. Así es, la constitución francesa de 1793. Cito esta regla contenida en la constitución francesa porque existe en el constitucionalismo liberal, burgués, del siglo XVIII y XIX, una visión que a pesar de ser tributaria de la ilustración y de una idea de primacidad de la ley asociada a la ley formal material, ellos tienen perfectamente claro que la constitución no es una obra acabada, es una obra que solo vincula del punto de vista del pacto político subyacente a esta, a una generación política, y que por tanto las constituciones deben ser revisadas, reformadas o cambiadas. Y en esa perspectiva clásica, quien dota en plena revolución francesa al discurso político de la burguesía como clase social en ascenso, si ella es perfectamente consciente de esta necesidad de enfrentar el orden político desde la constitución, entre la escila de la permanencia y el caribdis del cambio, plantea esta clásica doctrina entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Sin que esta formulación clásica esté necesariamente asociada a que los procesos de cambio constitucional tengan que ver con procesos de crisis o de cambio revolucionario o de fuerza. Por tanto, cuando me preguntan por cambio a la constitución, mi respuesta es súper simple, y es que así como el constitucionalismo liberal burgués se planteó la posibilidad de cambiar la constitución cada generación, cuando asistimos a un término de ciclo, y creo que asistimos a un término de ciclo de la transición en Chile, creo que es perfectamente posible pensar en una nueva constitución. La segunda idea planteada, la asamblea constituyente. Me reconozco como no aquejado de asambleaitis. Mi mirada de la asamblea constituyente es la mirada instrumental, no la de quien tiene una fe casi religiosa o taumatúrgica en las posibilidades de una asamblea constituyente. Simplemente veo desprejuiciadamente la asamblea constituyente como un procedimiento democrático, de alumbramiento de la constitución, desvinculado, y creo que ahí hay un sofisma, desvinculado de situaciones revolucionarias o de crisis necesariamente. Los ejemplos están a la vuelta de la esquina. Y esta asimilación la hizo recientemente el presidente de Sofofa cuando dijo que las asambleas constituyentes son propias de países bananeros. Esta asimilación entre la asamblea constituyente y países vecinos nuestros que han tenido experiencias constitucionales a partir de asambleas constituyentes, creo que es un despropósito. Primero porque no es comparable ninguno de los tres casos más conocidos, ni el caso boliviano, ni el ecuatoriano, ni el venezolano. El ecuatoriano le tocó conocerlo muy directamente como consultor externo a ese proceso. Y por cierto, es también distante de procesos anteriores de asambleas constituyentes como la de Brasil y la de Colombia. Por tanto, asimilar la idea de asamblea constituyente a procesos de cambio revolucionario o a discursos políticos que supongan la ruptura de un determinado orden, creo que es una visión interesada, sesgada ideológicamente de lo que es una técnica de alumbramiento de constituciones perfectamente consolidadas en sistemas democráticos. Más aún, hay constituciones democráticas que prevén la existencia de asambleas constituyentes para reformar la constitución, no necesariamente para el ejercicio y por el constituyente originario. Y finalmente una acotación. Creo que la asamblea constituyente además tiene en algunos autores malos defensores. Estoy pensando, por ejemplo, en una obrita reciente del historiador Gabriel Salazar, sobre el poder popular constituyente, en que se le asigna a la asamblea constituyente un carácter que no tiene. La asamblea constituyente no es la asamblea de los soviets, no es la asamblea de un consejo integrada por representantes del pueblo generados a través de sistemas distintos a los de las elecciones periódicas. Las asambleas constituyentes en sistemas democráticos funcionando son simplemente asambleas representativas fundadas en el mandato representativo y en que, en definitiva, quienes en definitiva son elegidos miembros de esas asambleas constituyentes lo son a título de representantes del pueblo con la mediación usualmente de partidos políticos. Por ello, la afirmación que hizo un político local en orden que veía la asamblea constituyente integrada por la dueña de casa, el obrero, el artista, claro, naturalmente, un sistema democrático, el trabajador, la dueña de casa, el artista, pueden ser miembros de una asamblea representativa en cualquier nivel del sistema democrático, pero deben, en definitiva, serlo en la calidad de representantes del pueblo y no en calidad de dueñas de casa, de obreros, de artistas, porque esa es una representación funcional en el fondo, una representación que dista mucho de la representación política de un sistema democrático. Y el tercer punto, el sistema binominal. Yo creo que el sistema binominal dejó de cumplir los propósitos que tuvo cuando fue ideado al término de la dictadura. Un experto en temas electorales como Dieter Nolen en una conferencia como esta nos recordaba hace algunos años atrás que los sistemas electorales tienen dos objetivos no siempre conciliables y por tanto los sistemas ponen acento en uno u otro de estos objetivos. O buscan generar representación y participación, por una parte, o bien buscan generar gobernabilidad, por otra. El objetivo del sistema ideado por la Comisión Fernández era generar gobernabilidad sacrificando representación y participación. A mi juicio, ese sistema, más allá del origen espurio, dado que está asociado a legislación orgánica generada bajo el régimen autoritario, más allá de ello, es un sistema electoral que no genera las condiciones para hacer posible gobernabilidad. Es decir, el propósito perseguido por la Comisión Fernández no se cumple. Y genera además un tipo de competencia política que no se da en rigor entre pactos o coaliciones, sino competencias que se dan al interior de los pactos o las coaliciones. Generando verdaderos caldos de cultivo, de hostilidad y falta de amistad cívica dentro de las coaliciones muy notorias. Ese tipo de competencia que tiende, en definitiva, a despedazar políticamente a los partidos y a no favorecer las lógicas de competencia abierta. Y por tanto, una reforma al sistema binominal fundado en la representación proporcional corregida, a mi juicio, es el camino que debemos seguir. Pero no disociada, y yo creo que esto es muy clave, de mecanismos que favorezcan la gobernabilidad. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema político es el de la gobernabilidad. Esto se discutió en la prensa, en algún minuto se sostuvo incluso que la propuesta del comando bachillé establecía la reelección presidencial y la disolución de una o ambas cámaras, a esta altura ya no me queda claro, por parte del Presidente de la República. En un régimen presidencialista, ustedes comprenderán que cualquiera de las dos propuestas, a mi juicio, está descaminada. Son verdaderos despropósitos desde el punto de vista de lo que se persigue. La única posibilidad de pensar la disolución de las cámaras por parte del Presidente de la República es un contexto de régimen político distinto, o parlamentario, o sea, presidencial. Pero un régimen político presidencialista como el que tenemos con disolución de las cámaras por el Presidente es la puerta abierta al cesarismo presidencial. Y creo que esa no es la respuesta a la gobernabilidad. Pero tampoco es respuesta al tema de la gobernabilidad seguir pensando la reforma del régimen político presidencialista por la vía de reducir o racionalizar las atribuciones del Presidente de la República. Creo que no es la respuesta correcta. Tenemos que buscar mecanismos que favorezcan la cooperación política y la formación de sólidas alianzas políticas que le den gobernabilidad a los ejecutivos. Si eso supone un cambio de régimen político, o mecanismos de favorecimiento de la competencia y la formación de sólidas alianzas, bienvenido sea. Estamos abiertos a ello. Pero disociar la discusión del sistema electoral del tipo de régimen político que Chile requiere creo que es un severo error. Más allá de la discusión en letra chica de cuántos curules o asientos llenamos por circunscripción o distrito. Porque la representación proporcional corregida puede distorsionarse gravemente si las circunscripciones o distritos tienen un número reducido de curules o asientos a llenar. Y un tercer elemento que debe estar presente en la discusión del binominal para favorecer la competencia político-electoral de partidos y movimientos es la apertura de las listas. De suerte que ese procedimiento haga innecesaria o reduzca las primarias a primarias dentro de partidos y asociaciones políticas y se defina la preferencia del electorado en elecciones generales abiertas en que, por ejemplo, los partidos políticos puedan inscribir el doble de candidatos a asientos o curules por llenar en cada distrito su inscripción. Eso permite abrir la competencia y en definitiva favorecer el voto programático, el voto de partido más que el voto de personas. En cuanto al Tribunal Constitucional quienes trabajamos en la reforma del 2005 y con el profesor Fernández Duá nos tocó trabajar directamente en esa reforma. La verdad, pusimos muchas esperanzas en tener un Tribunal Constitucional que funcionase acoplado al sistema democrático. No voy a decir que reina la desesperanza, pero mi juicio hoy día es bastante escéptico respecto a las posibilidades que el Tribunal Constitucional tiene de cumplir su rol. Creo que es un Tribunal escindido entre dos autopercepciones de su rol. O es Tribunal o es órgano político del sistema. Y creo que en este verdadero dilema el Tribunal no termina de cuajar una autopercepción de su rol dentro del sistema político. Y eso, en definitiva, fuerza a una reforma institucional que fortalezca el rol del Tribunal como Tribunal. Y esa reforma es la supresión de la denominada competencia preventiva del Tribunal, tanto la competencia obligatoria o forzosa como la competencia facultativa, porque entiendo que la competencia preventiva es la puerta abierta a transformar al Tribunal en un órgano político. Una experiencia creo que ilustrativa de esto es la decisión del Tribunal Constitucional recaída en el postnatal parental. En que, finalmente, a pesar de lo que el Tribunal Constitucional resuelve, acerca de una supuesta inconstitucionalidad de forma, terminó gestándose un acuerdo político no muy distinto al que el Senado había intentado hacer por la vía de la división de la votación. Es decir, no podemos seguir trasladando en el Tribunal Constitucional conflictos que son eminentemente políticos. Y más aún sobre actos legislativos que no están completamente afinados. Creo que el Tribunal Constitucional debe tener solo competencia de control de constitucionalidad represivo. Y además, creemos que debemos buscar un mecanismo que reforme la integración del Tribunal Constitucional, eliminando a la Corte Suprema la integración del Tribunal, creando integración puramente política. y al mismo tiempo, creemos que debemos explorar mecanismos para generar control y responsabilidad constitucional, social, de la labor del Tribunal Constitucional. Creo que ahí hay un debe de la reforma del 2005. En materia de leyes orgánicas constitucionales, y no solo de leyes orgánicas constitucionales, sino de la ley de leyes radical de la tipología de leyes que contiene el artículo 66 de la Constitución, estableciendo una categoría única que es la ley ordinaria o común. Creo que con una categoría única de ley ordinaria o común, parte importante de los problemas de gobernabilidad o de construcción de propuestas programáticas de gobierno se simplifican. Y en definitiva, se fortalece el vínculo de confianza que periódicamente el pueblo ejerce cada cuatro años en la renovación de los gobiernos o las coaliciones de gobierno. Esto de seguir siendo prisioneros del falso consenso, sea en torno a la Constitución o el falso consenso en torno a leyes de Cuba en especial, lo que hace en definitiva es reducir la posibilidad que tienen los gobiernos de hacer posible sus programas políticos. Finalmente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Es allí uno de los campos en los que valdría dar más de una vuelta. Por lo siguiente, se ha puesto énfasis en que la Constitución vigente es una Constitución tramposa. El término lo utiliza Fernando Atria en un libro muy entretenido que lleva ese título, en que él identifica cerrojos institucionales y un metacerrojo. Los cerrojos institucionales son, a juicio de él, las leyes de supermayoría, la competencia preventiva del Tribunal Constitucional y el sistema binominal. Y el metacerrojo, el procedimiento de reforma constitucional sometido a un reforzado ordinario extraordinario del capítulo decimoquinto de la Constitución. Esa visión de Fernando Atria a mi juicio es parcial. Parcial porque la Constitución tramposa lo es no solo en materia de enclaves puramente institucionales, sino también en un horizonte ideológico neoliberal y autoritario que está presente en su parte dogmática. Y esa presencia de ese horizonte ideológico neoliberal y autoritario presente en la parte dogmática se refleja claramente en una debilidad estructural en materia de derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución que va de la mano además de este verdadero artilugio que es el Estado subsidiario como fórmula en la que en definitiva el Estado renuncia a asumir obligaciones en el campo de los bienes públicos y las coberturas de bienes públicos esenciales. Y en esta segunda vuelta a darle los derechos económicos, sociales y culturales la propuesta del programa Bachelet no sólo hace una propuesta más o menos coherente en materia de nuevos derechos prestacionales y no prestacionales sino que además propone la incorporación a la Constitución de una forma jurídico-política de Estado coherente con la cobertura no sólo de derechos civiles y derechos políticos sino en derechos sociales y esta es la fórmula de Estado Social y Democrático de Derecho. De esa perspectiva entonces a nuestro juicio una nueva Constitución debe estar abierta primero desde el punto de vista de la reforma constitucional a un mecanismo que contemple la participación política de la ciudadanía en la reforma constitucional y por tanto más allá de la discusión de la Asamblea Constituyente a nuestro juicio debe haber en la Constitución un procedimiento de reforma constitucional total y o parcial que prevea el recurso del referéndum constituyente como un recurso de desbloqueo de poder y como un recurso ratificatorio de lograr de las cámaras como depositarias del poder constituyente derivado. Así saldamos un déficit de legitimidad presente en la Constitución en materia de reforma constitucional total o parcial. Segundo en materia de técnicas de participación política la Constitución debe ser capaz de hacer propia un conjunto de técnicas de participación que tienen cierta distancia con la democracia representativa pero que vienen a corregir o a fortalecer la participación ciudadana. Planteamos la incorporación del iniciativo popular de ley del referéndum revocatorio y del referéndum como mecanismo de decisión en distintos niveles. Y finalmente en materia de arreglo político institucional creemos que debe entrarse de lleno a un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas de quienes ejercen poder político. Y por tanto proponemos un conjunto de mecanismos institucionales que favorezcan primero la auditoría general de gobierno y administración del Estado segundo el juzgamiento de las cuentas por un tribunal de cuentas independiente integrado al poder judicial y tercero el control de tutela de humanidad como se denomina de derechos de los administrados frente a la administración pública y empresas de servicio público a través de una defensoría del ciudadano o defensoría del pueblo que es creo uno de los puntos en que estamos de acuerdo con la propuesta de 20 reformas que ha formulado la alianza. entendemos que esto no es una reforma constitucional más es pie para pensar una ambiciosa reforma total a la constitución que dé origen a una nueva constitución sobre la base de un consenso constitucional construido en torno a consensos y disensos fundados en una regla de mayoría y no en un falso consenso impuesto desde la regla de la minoría dado que el capítulo decimo quinto de la constitución actual permite que las minorías bloqueen toda posibilidad de reforma profunda a la constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Usoa y gracias por la por la invitación hablo en nombre de la candidatura Marco Enrique desde el punto de vista de la candidatura Marco Enrique la constitución en rigor no necesitaría reformas más bien lo que habría que hacer es cambiarla digamos por una constitución nueva por lo tanto frente a la primera pregunta ¿cambio de la constitución? sí parte de la base el mecanismo de cambio a la constitución que ha propuesto Marco Enrique él se ha matriculado explícitamente y de manera bastante a juicio personal bastante clara desde el minuto inicial por la idea de la asamblea constituyente efectivamente con todos sus con todas sus virtudes y con todas sus eventuales complicaciones efectivamente la constitución del año 80 no contempla más o menos como se ha descrito un un artículo de la manera como la propia constitución resuelve su propia defunción eso no está en la constitución y por lo tanto el diagnóstico de la candidatura de Marco Enrique es parte del supuesto que nada de lo que hoy día pueda surgir del congreso como poder constituyente derivado va a significar una nueva constitución y por lo tanto esta nueva constitución que desde la óptica de la candidatura se ve como necesario se ve como un diagnóstico necesario partimos de esa base pasa necesariamente por ir a la ciudadanía desde el punto de vista más conceptual más profundo llamémoslo así la visión progresista del movimiento encabezado por Marco Enrique no le tiene temor a la opinión de la ciudadanía y desde ese punto de vista la asamblea constituyente que se aleja bastante en nuestra opinión a esta a esta caricatura de que esto se resolvería básicamente como una lógica de gimnasios digamos donde todo se delibera finalmente por quien habla más fuerte y por a mano alzada sino que más bien es un mecanismo propio de la civilización es un ejercicio de civilización la asamblea constituyente lo que a lo que debiese apuntar es no necesariamente conducir a una propuesta única de constitución por lo tanto ahí donde se plantea acerca de cambio de la constitución la respuesta es definitivamente sí en nuestra opinión o en el diseño programático de Marco Enrique la asamblea constituyente no debería desembocar necesariamente en un proyecto de constitución está permitido forma parte de las reglas de acuerdo a la concepción nuestra que esa asamblea constituyente pueda desembocar en dos o tres proyectos y en definitiva seremos los ciudadanos ustedes y yo los que finalmente tomen la decisión final acerca de cuál es el estatuto normativo que regirá naturalmente nuestra vida en sociedad acerca del sistema binominal hay una propuesta que está subida a las redes sociales desde el movimiento de Marco Enrique que naturalmente se aparta bastante de la lógica binominal hoy día existente Marco Enrique por un tema de nomenclatura es lo que nosotros hemos llamado el sistema proporcional competitivo naturalmente hay una cantidad importante de tecnicismo que si fuese de interés podríamos también tocarlo pero el sistema binominal efectivamente a nuestro juicio es un mecanismo que ahoga la agencia política de los ciudadanos es algo que simplemente provoca un empate que a nuestro juicio está naturalmente en contradicción con los intereses de la sociedad respecto del tribunal constitucional naturalmente nuestra visión ahí es una visión bastante crítica por de pronto Marco Enrique lo ha descrito al tribunal constitucional como el último bastión que tiende a ahogar las posibilidades de reformas el tribunal constitucional se ha convertido en definitiva en el último dique imposible de soslayar para los efectos de conducir las reformas cualquier y perdónenme la expresión salida de madre en definitiva choca de manera inevitable con los designios del tribunal constitucional el cual se transformó desde ese punto de vista en un obstáculo imposible de soslayar soslayar una de los principales una de las principales ideas sobre la cual se construye o se edifica la postura al respecto de la candidatura Marco Enrique Ominami pasa por otorgarle al tribunal constitucional por de pronto genuinas facultades jurisdiccionales en materia constitucional es decir tal como ocurre en otros en otros países que sea el tribunal constitucional el encargado de velar por la supremacía constitucional desde un punto de vista incluso de las acciones constitucionales por parte del del estado incluso dotar al tribunal constitucional de atribuciones todavía superiores a la corte suprema velando naturalmente por aquella supremacía constitucional que entendemos que debiese inspirar el el mecanismo hoy día una de las cosas que uno ve recurrentemente a nivel de los tribunales ordenadores de justicia y sin duda la corte suprema es que la corte suprema tiende a evitar usar la constitución y lo hace de manera bastante explícita o sea ahí donde la corte suprema encuentra que hay una ley de rango inferior dice entonces la constitución no importa y apliquemos las leyes sin duda que hay un temor a la constitucionalización en general de las normas y por lo tanto lo que esto finalmente derivaría es en en una especie de olvido a nivel jurisdiccional de la constitución el debate constitucional a nivel de las discusiones jurisdiccionales hoy día es bastante pobre y eso es relativamente fácil de percibir a nivel de cuando se analizan las constituciones perdón las sentencias de los tribunales de justicia respecto a las leyes constitucionales naturalmente la posición de Marco Enrique sigue siendo bastante crítica en general desconozco como fue expuesto anteriormente acá pero Marco Enrique Dominami considera que aquí las atribuciones legislativas que debiesen emanar del poder legislativo debiesen tener una única gestación y por lo tanto esta distinción que se hace entre las normas en rigor de los requerimientos de quórum para efectos de su dictación o su modificación o su eliminación etcétera es simplemente algo que asegura un estatus cubo que está directamente en contradicción con la filosofía que inspira la candidatura de Marco Enrique por lo tanto efectivamente es una posición más bien contradictoria a la idea de la permanencia de estas leyes organizas constitucionales efectivamente si queremos ser consistente si la ciudadanía en definitiva considera que es una herramienta útil que es una herramienta beneficiosa para el deber de la sociedad naturalmente la y la inclinación inicial de Marco Enrique Minami sería someterse a la voluntad soberana esto es un tema que podríamos que podríamos naturalmente dejarlo a priori como una posición personal de él en el sentido de ser contrario pero en definitiva quedará naturalmente al resultado de lo que la asamblea constituyente dispusiera finalmente respecto a los derechos económicos y sociales Marco Enrique también se ha pronunciado de manera bastante clara y sostenida en el sentido siguiente Marco Enrique considera que hoy día la constitución del año 80 uno la puede analizar desde una perspectiva teórica en donde en términos bastante teóricos insisto ustedes y yo tenemos una cantidad de derechos que está catalogada un catálogo frío de normas que aparecen ahí sin embargo no todos podemos ejercer esos derechos de una manera equivalente y por lo tanto la óptica desde la cual se analiza el tema de los derechos económicos y sociales desde el punto de vista de la candidatura es desde la universalidad que filosóficamente se opone un poco a esta idea de la focalización de que la idea es que aquí todos las personas puedan ejercer los derechos en una igualdad de condiciones al punto que no haya distinciones acerca de teoricismo y realidades sino que la idea es que el Estado incluso tienda al aseguramiento del ejercicio de estos derechos el punto de vista de la educación el punto de vista de la salud el tema de la vivienda etcétera son manifestaciones que han que han sido explícitamente respondidas por él simplemente y solo para efectos de cerrar esta visión general el tema de la asamblea constituyente para la candidatura Marco Enrique es central en su campaña en su concepción propia de la sociedad desde el punto de vista nuestro la verdad es que hoy día no vemos ninguna razón por la cual la generación actual siga siendo regida por las reglas creadas hace ya varios decenios desde ese punto de vista la candidatura de Marco Enrique no le tiene temor ni le tiene reparo a que seamos los propios ciudadanos los que definamos naturalmente estas reglas y que estas reglas estén desprovistas de trampa que estén desprovistas de candados que sean el fiel reflejo del avance de la sociedad y desde ese punto de vista naturalmente todas estas concepciones parten a partir de eso muchas gracias Arturo bien comienzo agradeciendo la invitación Ernesto ustedes han montado un seminario fantástico en un momento clave y por lo tanto es un honor poder contribuir con eso voy a comenzar con la parte creo que debiera ser la más importante pero que es la menos glamorosa que es con las reformas y modificaciones que nuestra candidatura de Oli Matei propone y digo por qué la menos glamorosa porque naturalmente lo que está sonando en el aire después de las intervenciones de Francisco y Rodrigo es la asamblea como es un tema más candente voy a dejarlo de postre porque lo contrario no me va a fructificar las propuestas positivas que tiene nuestra candidatura nosotros creemos que la constitución efectivamente se tiene que hacer cargo de nuevas demandas es una caricatura la constitución se ha modificado 30 leyes de reforma constitucional en el año 89 y hoy todos los años hay 3, 4, 5 reformas las últimas sobre Ile Pascua y Juan Fernández por ejemplo inscripción automática voto voluntario voto chileno en extranjero la constitución ha modificado muchas veces 242 veces nos dimos trabajo contarla entre el año 89 y el 2009 medido por número de artículos hay una cierta caricaturización en relación que la constitución es una especie de yunque indeformable de acero intocable eso no es así y por lo tanto eso anticipa un poco lo que voy a contar después nosotros creemos que sin embargo la constitución debe seguir reformándose a través del proceso de evolución consensuada que hemos tenido se ha satanizado el concepto del acuerdo ignorando que finalmente finalmente en un gimnasio o cualquier otro lugar vamos a tener que tener un acuerdo entre los que están adentro por lo tanto queremos seguir en ese camino y hay cosas que hay que ir tocando crecientemente y el primero es el sistema electoral que como sabemos no está en la constitución está en la ley orgánica para efectos de la cámara está en la constitución para efectos del senado en el artículo 49 creemos que cumplió un objetivo importante lo ha dicho lo ha dicho Francisco el objetivo de la gobernabilidad se buscó efectivamente por la historia constitucional de Chile era negativa en la materia los presidentes tenían el gran problema de no poder sacar adelante sus programas y el sistema binominal buscó resolver ese problema naturalmente dio estabilidad dio gobernabilidad hicimos un cálculo de cuántos proyectos de ley fueron aprobados entre el año 90 y el 2010 dos tercios de los proyectos de ley enviados por los presidentes y mensajes presidenciales fueron aproximadamente aprobados entre cámaras y senado en ese periodo dando naturalmente a este sistema político al menos un triunfo dentro de todo el negativismo exacerbado que se ve hoy día que es que los presidentes lograban y logran esto a seguir durante la actual presidencia sacar adelante su programa esto es exactamente lo que buscó el binominal ahora crisis de participación hoy día naturalmente hay una demanda de mayor participación y hoy el imate ya ha dicho vamos a abrirnos a cambiar el sistema de hecho hoy día ya hay proyectos en el congreso ¿cómo tendría que ser el sistema? un sistema de inspiración mayoritaria pero con mayor participación con componentes de proporcionalidad redistritaje aumentando el número de candidatos listas abiertas probablemente pero con algunos elementos claves no aumentar el número parlamentario el prestigio del congreso está muy bajo entre otras cosas por el sistema probablemente pero hoy día la ciudadanía no quiere más parlamentario y tampoco quiere más gasto fiscal en el nuevo sistema entonces el sistema electoral sí cambio y creo que esta es una reflexión razonable se podrá criticar al sector que no se abrió antes crítica válida quizás pero al menos hoy día está planteado como una reforma a la constitución sabiendo además que que eso está como decía yo en una línea en el artículo 49 y en los tres quintos de la ley orgánica para efectos de la cámara esta ley orgánica extraña con cuero constitucional creemos que el presidencialismo chileno lo mismo cumplió una etapa importantísima un presidencialismo por lo demás del cual se fueron sirviendo todos los presidentes pensemos que ya desde la reforma del año 70 el presidencialismo chileno empezó a tomar cuerpo las leyes de iniciativa exclusiva del presidente en materia económica y sociales son anteriores a la constitución del 80 la norma sobre sobre materias alejadas de las ideas matrices es anterior a la constitución del 80 los presidentes necesitaban ir controlando mejor la agenda para que le resultaran sus programas pensemos y aquí está el dato muy interesante fue el presidente Salvador Allende del que fue al tribunal constitucional cuando le cambiaron su ley que me señalabas lo del post natal cuando le cambiaron su ley un bono especial para todos los trabajadores del sector público y privado y en el congreso le pusieron también a todas los trabajadores a todas las personas los trabajadores vivientes en los predios de la reforma agraria vivientes entonces el presidente Allende fue y dijo mire aquí hay personas que pueden ser amigos pueden ser visitantes esto no es constitucionalmente aceptable pero me cambia la iniciativa exclusiva el tribunal acogió acogió bueno el presidencialismo ha ido avanzando ha ido creciendo los presidentes se han encargado si uno reforma todas las si uno revisa las reformas constitucionales salvo en materia de tratados en alguna parte los presidentes durante 23 años de plena democracia han ido aumentando sus atribuciones y hoy día la candidatura estima que hay que moderarlo y hay que moderarlo entre otras por la crisis de representación y el prestigio del congreso por lo tanto control de la agenda legislativa debe ser compartido con el propio congreso moderación a las urgencias legislativas aumento las interpelaciones parlamentarias este invento del año 2005 muy positivo para fiscalización no muy usado aumentarlo a otros funcionarios la cantidad de superintendencias se ha duplicado en los últimos 20 años esos funcionarios deberán deber ir a la cámara y responder como un régimen más fiscalizado creemos que para la negociación de tratados el presidente controla demasiado la relación internacional trae las cosas cerradas y el congreso solo puede aprobar o rechazar artículo 54 eso debe ser moderado una autorización inicial para negociar creemos que debe haber un estatuto general general de órganos autónomos que hoy día no existe se inventan y cada vez más órganos autónomos que no están en la constitución desde luego por ejemplo la superintendencia INES ENAC etc esos funcionarios debieran estar sujetos a un estatuto de gobernabilidad colectiva con una presencia representativa y no directamente el presidente a su exclusiva confianza porque distorsiona su función creemos que tiene que haber un cambio en el sistema de reemplazo parlamentario está desprestigiado el nombramiento parlamentario como ministro está desprestigiado el nombramiento de parlamentarios por designación del partido no nos parece eso de ser cambiado no sé si con elecciones complementarias pero de otra forma quizá conectado con el sistema electoral voto de los chilenos en el extranjero desde luego sin mayor vínculo que el ser chileno y el querer ir a votar regionalización creemos en las asambleas regionales hemos propuesto un sistema en el cual convoque a todos los funcionarios electivos y se pronuncia en el proceso de formación de la ley que afecte a las regiones esto es una revolución es decir una formación de la ley que permita a las regiones decir y plantear su opinión frente a leyes que le vayan a impactar tal como hoy día se consulta a los pueblos indígenas que las regiones tengan también en esta asamblea regional es formada por parlamentarios alcaldes concejales más votados y cores que hoy día vamos a elegir directamente descentralización tributaria tributos aprovecharse el artículo 19 número 20 inciso 3 la afectación que permite para fines de desarrollo regional hemos planteado 10% del impuesto a la renta en todos nuevos proyectos a las regiones afectados creemos que el presidente del core debe distinguirse del intendente hoy día no nos parece esa coincidencia en una sola persona en ese sentido el presidencialismo creemos que hay que dosificarlo municipios autónomos etcétera defensor del ciudadano como me recordaste francisco efectivamente porque hoy día el cernac es muy interesante pero solo protege al consumidor un ciudadano tiene muchas calidades puede ser cotizante puede ser transportado puede ser también vecino ese ciudadano necesita un defensor más potente y podemos pensar si debe tener o no rango constitucional en fin son una serie de propuestas que van en la línea de ir perfeccionando la constitución porque vamos al punto central de la asamblea ¿qué asamblea? cuando uno escucha a Francisco en un planteamiento muy respetable y muy sensato uno dice bueno esa asamblea es una asamblea en la cual quizá podemos convergir es una asamblea que se va a encaminar a través de un cierto consenso acuerdo respeto de nuestras reglas vigentes o es la asamblea llamada al margen de las reglas vigentes por un decreto supremo de un plebiscito que nadie puede controlar solo para cometer el mismo error que se imputa a la constitución del 80 de dejar a la gente fuera no nos parece porque en esto de la asamblea hay una especie de narrativa de la maldad una narrativa que a mí me ha llamado la atención pido perdón aquí uso mi experiencia estuve dos años fuera de Chile representando a Chile ver el prestigio que tiene Chile afuera en todas sus áreas no solo en lo económico es los mejores institutos de estudio del mundo como estudian nuestros datos sociales de desarrollo humano el prestigio impresionante que tiene nuestro país ganado por todos y llegar a Chile donde hay una narrativa de la maldad que la constitución del 80 sería una especie de creación perniciosa demoníaca para el abuso de unos respecto de otros es una discordancia muy difícil de entender y creo que es una caricatura y creo que además es un despertar muy tardío y acomodaticio a la maldad de la constitución del 80 porque finalmente la acusión del 80 fue vivida usada y también fue validada y ahí está nuestro libro del año 2005 que con las prevenciones que hizo Francisco en su minuto y el decreto del presidente Lago etcétera se ha hablado bastante de eso entonces nosotros creemos que una asamblea constituyente lo que debe ser llamada a lo mejor de la forma que dice Francisco o llamada por las malas no sabemos una asamblea constituyente que quiera tirar al suelo una constitución que ha tenido este desarrollo y estos resultados Chile está primero en 11 de los 13 rankings importantes que se manejan en los institutos externos una asamblea constituyente pretende tirarla al suelo es un acto de soberbia infinito que las generaciones nuevas tienen derecho pero no solo tienen el derecho tienen el deber y plantear reformas parciales o globales pero tirarla al suelo más que citar la constitución de la montaña de 1793 yo diría es un acto de soberbia absolutamente infinito y no lo parece porque además vamos a los temas más odiosos porque sería poco honesto no ir a los temas odiosos en este lugar yo creo que la asamblea constituyente vista como una remoción total un descuadigiramiento como dijo Fernando Villegas de la televisión si usted quiere escuadjeringar la constitución completa es jurídicamente injustificada políticamente disruptiva y es estratégicamente una aventura y esta candidatura al menos plantea que esto va a hacerse en un marco de responsabilidad aún con las demandas intensas y con todo el fuego que exista en las generaciones nuevas de hacerse en un marco de responsabilidad y no hay temor a que así vaya a ser en la medida que no nos dediquemos nosotros a desinformar al público porque ¿qué es lo que pasa? ¿quién puede decir responsablemente que la constitución ha impedido la expansión del Estado en la sociedad? ¿quién que haya tenido la constitución en sus manos y haya leído sus artículos y los fallos del tribunal? Si nómbreme un proyecto de ley que se haya enviado al Congreso creando nuevas empresas del Estado o siquiera ampliando el giro de las existentes ni mucho menos un fallo del Tribunal Constitucional diciendo a ese proyecto de ley que no se puede en función del principio de subsidiariedad satanizado digamos por tanta gente hoy día si los únicos tres fallos que han citado el principio de subsidiariedad ley de prensa en el año 95 porque se quería trasladar el contenido de los medios de comunicación a un juez digo que no citó al principio Liceo Manuel de Sala el año 2002 una bellos considerándose en el principio de subsidiariedad para decir que no al requerimiento y que se puede trasladar el Liceo Manuel de Sala a la Universidad de Chile People Meter este año una prohibición que venía de la ley prohibiendo el instrumento para medir la audiencia bastante ridículo en ningún lugar del mundo existe esa prohibición ni en Cuba el tribunal citó la autonomía de la sociedad intermedia vamos a otros dos casos jornada escolar completa uno y dos las dos del año 2004 efectivamente pero ahí nos citaron la subsidiariedad de siete cosas que se pidieron acogieron una y era un asunto más bien contractual en relación a los efectos que podía producir la situación impaga de una matrícula respecto a la expulsión o no del alumno por unos meses o sea una cosa minúscula y después y después está la sentencia de subcontratación les he dicho ahí hay una cosa de subsidiariedad no es la subsidiariedad si la sentencia de subcontratación que además fue fallada por una razón formal de iniciativa exclusiva del presidente por ahí se fue el tribunal constitucional pero lo que estaba en juego con la ley de subcontratación en el año 2007 era vamos a permitirle o no a las agrupaciones tener personalidad jurídica o las vamos a conectar con todas las demás personas jurídicas que las circundan eso habría sido resuelto en virtud del 1915 no el principio de subsidiariedad en cualquier lugar del mundo no hay un tema de subsidiariedad para los que conocen la constitución ahora como alguien me decía pero Arturo si esto es un tema estomacal gástrico no nos gusta el número 1980 nos desagrada infinitamente perfecto si eso es una razón válida en política y finalmente una asamblea constituyente tiene que tener elementos políticos son intensamente políticos está perfectamente planteado el debate pero no lo distorsionemos si inseremos el debate en definitiva nosotros estimamos como candidatura que hay reformas que hacer que estas reformas van en la línea que hemos dicho que la asamblea constituyente no se le teme en cuanto sea un mecanismo que desemboque a través de un tránsito ordenado no caricaturizado del ejercicio del poder constituyente derivado originario si se quiere si finalmente si hay tres quintos porque hay una mayoría que demanda otro nombre sacar la sociedad y transformarlo en libertad e igualdad quien podría finalmente oponerse el cuórum de tres quintos está totalmente asociado al derecho comparado alguien me podría decir dos tercios es excesivo pero alguien me podría discutir que si hay tres quintos en el congreso en la próxima elección no va a haber realmente un ánimo de de reforma claro que lo va a haber y eso va a fluir si el problema es si no hay tres quintos y los que son minoría entonces no tienen derecho a estar aquí nos vamos a saltar las reglas nadie puede controlar mi decreto previsitario no nos parece nos parece que destruye la esencia de lo que Chile entre todos ha logrado crear en estos 23 años que es estamos primero en ranking internacional en el estado de derecho en latinoamérica nos gusta los rankings pero algo dicen por lo tanto no la asamblea constituyente que me está quedando tribunal constitucional nosotros hemos estudiado el tema del control preventivo como precisamente el tribunal constitucional no ha sido un obstáculo no lo ha sido es una caricatura preciosa es un enclave autoritario tremendo de gente designada maligna no lo ha sido y como no lo ha sido el control preventivo no nos preocupa la sentencia es preventiva el tribunal no tiene cero incentivo para dictar una sentencia en control preventivo que vaya a producir un problema y no los dicta nosotros nos molestamos porque creo que en algunos minutos tiene que decir ¿dónde lo ha dicho debido proceso? privacidad de las personas ha dicho un par de cosas y punto por lo tanto no es un gran tema no está en el programa de Belín Matei pero yo anticipo que no existiría un problema para abordar el tema del control preventivo en el resto no nos parece para nada que desaparezca el control preventivo eventual de la minoría de las cámaras y para eso están los tribunales constitucionales de siempre 200 años si contamos desde Marbur y más eso en adelante yo creo que yo creo que eso es negar lo que hizo el presidente Allende si esto estaba en el artículo 73 de la comisión del 25 era un tercio de las cámaras alguien me podría decir suban de un cuarto a un tercio bien es discutible pero que no exista control preventivo eventual entonces para qué tenemos tribunal y yo sé que hay gente Francisco en la candidatura de Bachelet que vamos a ver finalmente el sábado que se propone en esta materia ojalá que prime los criterios aquí de Francisco o de Patricio Zapata que estuvo ayer en nuestro debate que no cree en la jurisdicción constitucional no le echemos la culpa a los enclaves no cree en la jurisdicción no debe existir un tribunal constitucional hay gente en la candidatura de Bachelet no sé si representa una parte gran parte una mayoría no sé que plantea eso entonces tribunal constitucional nosotros creemos que debe estar donde está y cuál es el problema del tribunal constitucional sus sentencias y encuentro razón Rodrigo no están produciendo efectos en la justicia ordinaria la sentencia inaplicabilidad dan lo mismo la corte suprema realmente se hizo un estudio por Gastón Gómez no por nosotros donde determinó si uno lee y revisa un tercio presentamos el libro juntos un tercio de la sentencia inaplicabilidad acogida llega a producir algún efecto y dos tercios no por distintas razones entre otras que la corte estima que puede haber otra norma con que fallar el asunto de acuerdo a lo que ella estima me está quedando derechos económicos y sociales un tema bonito también se ha satanizado la constitución discrepo completamente ¿saben por qué? tráiganme fallos de las cortes que hayan negado recursos de protección por no estar garantizados en la constitución en el artículo 20 en esa lista que tiene efectivamente fue redactada en el sentido de derechos trictos censos y derechos sociales pero los jueces finalmente han ido acogiendo colgados las demás garantías y tenemos el ejemplo más paradigmático si la ley el caso Isapre en el tribunal constitucional hizo exactamente lo contrario la ley decía que se podía aumentar el precio y el tribunal constitucional fue el que dijo no lo aumenta señor entonces ¿qué pensamos nosotros en derechos económicos sociales los DESC que finalmente es un tema de garantías que va dando el legislador la constitución podrá decir cosas bonitas más breves más desarrolladas no tenemos problema con eso esto finalmente va a ser un tema del legislador y va a ser un tema de políticas públicas de cómo esos derechos se vayan efectivamente llegando a las personas nos parece muy positivo esa segunda parte y sería aproximadamente todos los temas muchas gracias muchas gracias de antemano excusarme por tener que retirarme antes pero tengo compromisos profesionales yo creo que hay un desafío en el Chile presente primero tomar conciencia que estamos viviendo un momento constitucional segundo recoger el guante de lo que ha dicho Arturo no es posible a mi juicio alumbrar una nueva constitución sin acuerdos políticos institucionales sólidos yo no creo en constituciones impuestas no creo en asambleas constituyentes taumatúrgicas que parten de cero pero para que haya acuerdo tienen que haber dos actores a lo menos y como la constitución tiene mecanismos de bloqueo o metas de rojos si no hay disposición a reformar totalmente la constitución pensarla y escribirla desde una hoja en blanco lo cual no significa desde cero no hay posibilidades de construir un consenso constitucional auténtico y yo creo que mi llamado más allá de concordar en algunas reformas que la candidatura de Belis Matei ha planteado que por lo demás están en el discurso político-constitucional de la concertación algunas de ellas desde mucho tiempo hasta fecha más allá de esa concordancia parcial yo creo que es básico ser capaces de plantearse con mucha franqueza acerca de la necesidad de gestar un acuerdo político-institucional mayor porque de lo contrario no estamos dispuestos a ser prisioneros de la trampa de la trampa del consenso o del falso consenso nuestra prioridad es la reforma total de la constitución y nuestra prioridad es la construcción de consensos lo ha sido por lo demás en el pasado la última gran reforma la del 2005 fue fruto de un trabajoso consenso político pero tenemos que ser capaces de entender que este momento constituyente debe hacerse cargo de los déficits en materia de derechos los déficits institucionales de la herencia autoritaria y de la herencia neoliberal si no no va a haber consenso constitucional porque no vamos a estar pensando la nueva constitución desde una hoja en blanco sino desde la lógica de los vetos la lógica de los bloqueos y esa lógica de vetos y bloqueos no nos lleva a ninguna parte más aún nos sitúa en un escenario súper complejo institucionalmente y yo creo que tenemos que ser capaces de salvar el activo institucional de este país si Chile es considerado fuera más allá del tema de los rankings lo es porque tiene instituciones estables bueno las instituciones estables deben ser instituciones representativas que faciliten la participación que faciliten la gobernabilidad el arreglo institucional que le damos a mi juicio está agotado ha cumplido un ciclo pensar en un nuevo arreglo institucional supone un tremendo acuerdo y un tremendo esfuerzo para construir consensos esa es la invitación que hace la candidatura de Michelle Bachelet pero no está dispuesta a ser prisionera del falso consenso tampoco gracias ofrezco entonces la palabra para preguntas mi nombre es María Soledad y soy de la Universidad Diego Portales egresada de derechos y mi pregunta es para el profesor Fernando A relacionada con los derechos económicos sociales y culturales derechos de tercera generación que no cuentan con garantía constitucional en el artículo 20 ya que el recurso de protección protege en general derechos civiles y políticos solamente el programa de Evelyn Matei especialmente el área constitucional considera ampliar el catálogo de protección de este recurso hacia derechos ya consagrados en nuestra constitución que son de orden económico y social o se pretende seguir utilizando estas trampas como los derechos implícitos y la propietarización de los derechos el tema de los derechos económicos sociales es muy simbólico más que práctico por la razón que yo explicaba en el sentido que como el artículo 20 distinguió y efectivamente otorgó protección con el recurso solamente a determinados derechos y otros no se hace un tema muy interesante de avanzar yo en lo personal aquí no represento la candidatura de Inmatey soy abierto a que ese artículo 20 se ajuste a lo que es hoy día la realidad y no fuerce a la gente a utilizar otras vías que por lo demás han sido bien efectivas en las cortes ¿por qué no está en el programa? no está en el programa porque en la candidatura se piensa que esto es un tema en general de ley legislativo ¿en qué sentido? si tú supongamos que el artículo 19 número 10 educación no está efectivamente garantizado pero la ley dispone una determinada prestación una determinada forma de aterrizar ese derecho entonces ese es el queque que se va a cortar eso es lo que vale eso es lo que se puede exigir y eso es lo que te va a ir bien en las cortes esa es la razón por la cual como decía Jorge Correa a la asamblea constituyente va a ir con goma a borrar cosas de la constitución no solo las llamadas artimañas sino que además muchos de los derechos porque hay otros tantos que plantean que todo esto debe estar en vez de la constitución para que no existan trabas y como no queremos la constitución una pieza lírica debe estar a nivel legislativo esa es la razón por la cual no está contestando directamente la pregunta pero en lo personal yo creo que como un juez tampoco nunca va a ir más allá de lo que efectivamente esa persona vaya a poder lograr yo soy totalmente abierto a que los DESC se amplíen en la constitución una pregunta para cada uno de los intervinientes para el profesor Fernandó quería si pudiera profundizar en la relación entre el sistema electoral vigente y las leyes orgánicas constitucionales las leyes orgánicas con quórum calificado en el sentido de que pareciera ser esta relación más que una u otro el problema o sea la existencia de las dos en conjunto el problema de legitimidad o de los falsos acuerdos que se crea más que la existencia como dije en particular y a la persona no me acuerdo el nombre disculpe Rodrigo usted habló sobre el tribunal constitucional y me pareció un poco extraño porque en un comienzo usted hace una crítica a cómo ha funcionado actualmente a cómo ha sido como moro de contención y después comienza a hablar de que la candidatura de Marco Enrique Ominamí apuesta por un aumento de las competencias del tribunal constitucional entonces yo quería saber si usted podía adjuntar esas dos posiciones que aparecen contradictorias la combinación entre sistema electoral y leyes especiales leyes de cuero fíjate que nosotros estudiando los datos porque yo tengo la convicción y había que probarla que esto de la constitución tramposa es una consigna por lo más muy exitosa porque le ha ido bien a la consigna pero es una consigna y por lo tanto no es real es falsa es un argumento tramposo y en gran medida comprobó eso con el control preventivo del tribunal y vamos a las leyes de cuero especial fíjate que revisando datos y hablando con parlamentarios que es un tema por lo más instrumental no es un gran principio y eso no es un tema por el cual creo que haya que dar la vida a las leyes de cuero y precisamente por esto fíjate que entre el año 97 al 2009 o sea 12 años hicimos un registro se tramitaron 218 leyes orgánicas constitucionales leyes que tenían alguna materia orgánica constitucional de las cuales fueron 176 aprobadas y 42 rechazadas este es un dato es un dato duro hay cosas más sofisticadas como si es un acuerdo falso o no es más difícil de comprobar pero es un dato interesante 176 aprobadas 42 rechazadas de las aprobadas un 55% aprobadas con más del 70% de diputados y senadores en ejercicio el cuero ley orgánica constitucional es 57,1 el 4 séptimo dicen los matemáticos de 57,1 con más de 70% fue aprobada el 55% un 27% de esas de esas leyes fueron aprobadas con un 80% y un 3,6% con más de 90% o sea suman estos grandes porcentajes de apoyo a la ley orgánica 88% de las leyes aprobadas con más del 70% es un dato es un dato que yo lo lanzo claro obviamente tú puedes decir que aquí hay un acuerdo forzado ilícito teñido de conforme pero resulta que la caricatura de que estas son leyes que han impedido del todo el desarrollo de la expresión legislativa también es su caricatura no es así entonces la combinación de estas dos cosas naturalmente produjo una como se le ha llamado yo creo que no es incorrecto una democracia de los acuerdos hubo que ponerse de acuerdo y hoy día se quiere más participación es un tema del cual el IMATEI se hace el cargo y yo creo que ese nuevo momento se está reconociendo no está en el programa de la eliminación pero creo que es un tema y es un tema que puede estar perfectamente en la mesa de la discusión por ejemplo las leyes de quórum calificado son minúsculas me refería a la ley de estado empresario no hay leyes de estado empresario alguien me dijo el otro día correos pasó a servicios públicos a empresas sí pero correos siempre ha existido ni hablar de los fallos de amparo económico están muertos la corte no ha acogido amparos económicos deteniendo al estado empresario que quiere seguir avanzando entonces y ahí se requiere le decora un calificado respuesta en general para la pasada a Rodrigo puede haberse dado una situación especial pero no es lo demoníaca que se le caricaturiza por un lado por otro lado no está sellada ni cerrada yo que es un tema que perfectamente se puede debatir Matías a ver una aclaración lo que nosotros hemos detectado a modo de diagnóstico es que el tribunal constitucional y de hecho esto es una llamemos la confesión que ha venido de algunos varios ex ministros es que el tribunal constitucional hoy día está dedicado a cosas que nadie lee una de las una de las maneras que nosotros estamos planteando más que ampliar la que es la expresión que tú que tú hablas más que ampliar las atribuciones del tribunal constitucional como hoy día están concebidas una de las cosas es avanzar hacia un tribunal constitucional generalmente jurisdiccional o sea forzar o provocar que el tribunal constitucional hoy día tenga o mañana tenga naturalmente posibilidades de pronunciarse acerca de el debate constitucional que se puede dar al interior de la sociedad hoy día en realidad es un debate ahogado llamémoslo así viera gallo sostenía eso de que estaba dedicado a escribir cosas que nadie que estuvo mucho tiempo dedicado a cosas que nadie leía hoy día el tribunal constitucional a juicio del diagnóstico de la candidatura de marco enrique la verdad es que está simplemente concebido como un mecanismo de de coto de que la sociedad se mantenga dentro de ciertos límites concebidos por el constituyente del año 80 y esto y esto ojo no es que lo sostengamos nosotros Sergio Díez lo publicó en un libro hace algunos años atrás cuando decía que la constitución del 80 era una constitución inspirada en una determinada manera de valorar la vida la convivencia social sin duda la concepción naturalmente que imperaba en la época eso es algo contra lo cual naturalmente la candidatura de marco enrique se revela el tribunal constitucional hoy día está concebido para los efectos de que se respete y se mantenga esa cosmovisión llamémoslo así de alguna manera y por eso una de las cosas que se propone es que el tribunal constitucional se transforme en un mecanismo de deliberación jurisdiccional o sea que los debates constitucionales que se provocan a nivel de la sociedad que los ciudadanos cuando tengamos conflictos de orden constitucional no vayamos a la corte de apelaciones respectivas a través de un recurso de protección sino que nos vayamos al tribunal constitucional que es el que se supone el que debiese la sede correspondiente a la cual debiese llevarse la discusión constitucional desde la concepción por lo tanto no es la pregunta ahí donde dice que en realidad por un lado nosotros criticamos el funcionamiento pero por otro lado pretendemos ampliar sus atribuciones la verdad es que es un cambio de paradigma o sea transformar un tribunal de consultor a un tribunal propiamente jurisdiccional de debate naturalmente en un ámbito de nueva constitución por de pronto Profesor Fernando pero si uno concede el argumento que usted acaba de hacer respecto a que en realidad no existen estos cerrojos institucionales o sea que el tribunal constitucional no ha sido realmente un impedimento para la promulgación de leyes que las leyes de cuárum un calificador tampoco lo han sido que el sistema electoral requiere un maquillaje por aquí y por acá la conclusión que a mí me da es que dado los niveles de aprobación de ambas coaliciones que han gobernado en conjunto durante los últimos años su gestión ha sido por lo menos deficitaria o sea considerando ya quizás estamos un poco exagerados la gente se queja mucho hoy en día pero de todas maneras el la evaluación de la gente es muy muy mala cuál puede ser la razón si no son las trampas institucionales o sea malos políticos esa es la idea con la que yo me quedaría yo creo que el chileno medios es una persona prudente es una persona sensata y es una persona que puede tener muchas insatisfacciones la literatura lo ha revisado Chile quintuplicó super cápita el gasto social aumentó de 40 mil a 60 mil millones de dólares en estos últimos cuatro años Chile hoy día tiene caja cuando se diseñó el artículo 20 no había un centavo lo único que había eran deudas leí al otro día un discurso estudiando el origen de la acusión del 80 discurso publicado en la revista de derechos jurisprudencia a comienzos de los 70 Chile estaba de la mitad para abajo en su ingreso se pensaba que iba a terminar la década cercana a los mil dólares cambió la realidad de Chile fuertemente entonces hay demandas hay aspiraciones y eso lo explican los los economistas lo explican los generadores de políticas públicas ahora ¿es la constitución realmente la gestadora de esta situación de inconformidad? yo creo que en el chileno medio no están las élites dándoles firme a eso yo creo que hay una distancia muy grande con el momento que se generó con la forma que se generó no hay un apego al proceso de validación ni el plebiscito del 89 ni la gran reforma municipal del 91 ni la reforma del 2005 y por lo tanto no hay un afecto por la condición del 80 pero yo no creo que haya realmente una explicación en la constitución de las insatisfacciones sociales de hoy eso se han encargado algunas élites de darle porque es un bonito es una bonita consigna como decía no creo que esté ahí no digo que la constitución sea perfecta y que esté perfectamente acomodada hoy día como decía Lowenstein como un traje perfecto a la medida de lo que hoy día necesitan no de hecho tenemos 20 reformas aquí pero tampoco creo que sea un clamor ciudadano de quemar la inclusión del 80 como solución de sus aspiraciones porque eso va a ser un muy mal anticipo de las frustraciones que van a venir si es que esto se hace porque pienso que que es una cosa mucho más compleja que quemar un papel de 128 artículos tengo una una pregunta para cada uno Arturo me ha llamado la atención tu forma de argumentar en torno al tribunal constitucional y a las leyes organizadas constitucionales porque esgrimir la contingencia de la experiencia para evaluar la corrección de una institución me parece que es tan contingente como la experiencia o sea las instituciones tienen que diseñarse eso lo sabemos para personas para la peor persona más que para las mejores personas o sea del hecho que el tribunal constitucional que no sabemos muy bien digamos porque puede haber lo que los metodólogos llaman sesgo de selección o sea en todas esas leyes aprobadas organizadas constitucionales tú mismo te referiste a haber un consenso forzado previo que sesga el análisis pero es muy difícil de determinar pero asumamos que no hay tal cosa como ese consenso forzado previo y el hecho de que el tribunal y las leyes organizadas constitucionales hayan funcionado a tu juicio razonablemente bien no es ninguna garantía para que lo hagan en el futuro entonces lo que te quiero pedir es un análisis abstracto o sea ahistórico de esta así la contingencia de la experiencia y si te parece correcto de un punto de vista de moralidad política que existan en el proceso legislativo no en la constitución la constitución se entiende uno podría pensar de acuerdo con los con los cuoros supramayoritarios porque los cuoros supramayoritarios suelen proteger a la minoría y en el pacto constitucional es razonable que las minorías estén subvencionadas porque el pacto que se hace con ellas cualquiera sea la la minoría pero hecho esto y más encima con un sistema de revisión judicial porque ahí se establecen las reglas del juego político pero que después en cada jugada del juego político como es la ley el ejercicio de la potestad legislativa y no constituyente se vuelva a subvencionar a la minoría yo quiero que tú reflexiones en eso desde un punto de vista abstracto y lo mismo con el tribunal constitucional abstractamente si te parece razonable que potencialmente por su institucionalidad el tribunal constitucional puede llegar a transformarse por la maldad eventual de sus miembros que podría llegar a pasar en una tercera cámara legislativa mediante un control abstracto de constitucionalidad sobre todas las leyes organizadas constitucionales y abstractamente y Rodrigo ¿podrías explicar un poco más esto del sistema proporcional competitivo? porque Francisco antes de irse dijo una cosa clave creo yo cualquier reflexión sobre el sistema electoral tiene que contemplar la forma de gobierno nosotros tenemos una forma de gobierno presidencialista el gobierno es un importantísimo colegislador todo indica a mi pesar que lo va a seguir siendo que no vamos a cambiar de forma de gobierno yo iría a un semipresidencialismo un parlamentarismo pero parece que no no lo voy a ver en mi vida por lo menos y el hecho de que sea un colegislador tan importante este gobierno tiene un componente mayoritario muy importante y ese componente mayoritario tiene que reflejarse de alguna manera en su colegislador que es el congreso sino es la queja tradicional de todos los presidentes que el congreso no lo deja gobernar entonces a la luz de ese análisis me gustaría que especificaras más este sistema proporcional competitivo leyes organizacionales en abstracto en realidad tienen una explicación bastante sencilla yo me voy a la experiencia porque se está dando una batalla en materia de la experiencia y la aplicación concreta de las leyes de la que yo discrepo porque la experiencia me indica otra cosa pero la aplicación en abstracto Lucas está bastante clara llegado el minuto de redactarse la constitución se propone por el comisionado Bertelsen un sistema de leyes que permita que la constitución se reduzca a normas muy precisas y muy breves para no terminar como constituciones de otros países que tienen 200 300 o 600 como la India la forma de hacer eso era trasladar materias que son importantes a una ley especial que tuviera una mayoría determinada ahora inmoralidad depende si a lo mejor más inmoralidad habría sido subirla a la constitución piensa tú todos los temas de educación si uno va a la leje o la antigua loce son cientos de artículos si nosotros hubiéramos dicho no hay supongamos que el comisionado Bertelsen hubiera dicho sigamos en la lógica tradicional de leyes de quorum simple entonces habría terminado la constitución bastante más gruesa y ahí estuvieron todos de acuerdo en el sentido de que esta era una forma de darle más estabilidad a la constitución y flexibilidad a una ley que se le fijó un determinado quorum sí sí terminaron en simple junta de gobierno que hoy día se desaparece sí es cierto es junta de gobierno que incluye eso último efectivamente y eso se baja en el 89 yo creo que eso es totalmente discutible o sea no el concepto o sea qué es lo que es discutible a mi juicio los números tres quintos dos tercios yo te decía que ley de quorum calificado no está produciendo demasiado mi juicio efecto pero en abstracto en abstracto esa es la lógica yo la entiendo y no la considero inmoral en la medida que esté atada a un quorum razonable pero es indisoluble de considerar lo siguiente las materias de ley de ley orgánica constitucional primero hay dos efectos básicos que es que se envían al tribunal por el congreso si el congreso no las envía el control el control preventivo forzoso no funciona de hecho se han molestado varias veces por eso la reforma procesal penal pasó sin pasó casi completa sin pasar por el tribunal hay una ley de adecuatoria de la reforma de la ley procesal penal pero el tribunal está molesto en muchas de las leyes que no se las mandaron entonces en abstracto a mí no me parece inmoral que exista una desconstitucionalización para darle flexibilidad a las leyes ahora en qué minuto el quorum se hace inmoral bueno es un tema mucho más complejo en qué minuto el quorum se hace inmoral me parece mucho más complejo y ahí lo ato indisolublemente a cómo ha funcionado ahora si el tribunal se pudiera por sí mismo convertir en un a través del control preventivo en un actor suponiendo que las instituciones tienen que estar hechas por si muy malos magistrados llegan del minuto que tiene el control preventivo eventual el control preventivo forzoso de leyes que tengan componentes de orgánica constitucional o interpretativas de la constitución tampoco me parece inmoral ahora qué recurso tiene una reforma constitucional la posibilidad de reducir las normas las materias de ley orgánica constitucional yo creo que por ejemplo hay algunas excesivas pero es un esquema Lucas yo no lo puedo disolver de lo que ha sucedido en la práctica si quisiera el tribunal constitucional tomarse una autoridad y bloquear el congreso como le va a contestar no le va a enviar las leyes y finalmente vamos a tener una salida por ese lado no creo realmente que sea en la pura abstracción una una cosa desaforada o muy inmoral realmente no me ha parecido y de nuevo lo asocio lo asocio mucho con la práctica hay un concepto que que Marco ha tratado de de subrayar a propósito de todo el sistema político y como interactúa este con el mecanismo legislativo Marco considera que y esto lo ha lo ha enfatizado y lo ha reiterado muchas veces que en realidad Chile más que un presidencialismo un presidencialismo exacerbado contempla hoy día en su diseño constitucional o institucional una monarquía presidencial Marco Enrique es parte de una una de sus de sus propuestas es pasar a lo que de alguna manera ha bautizado a una especie de federalismo atenuado como como proyecto como propuesta eso eso viene eso viene naturalmente con su con su con su proyecto que le propone a la sociedad por los efectos de esta elección un federalismo atenuado que parte naturalmente con una descentralización con una regionalización con la elección directa de los representantes regionales con dotar de más atribuciones a las regiones etcétera el sistema promocional competitivo a modo de explicación conceptual por de pronto parte de la lógica de romper con esta lógica institucional bipartita o sea con un senado y una cámara más bien la idea es avanzar en el proyecto insisto en la propuesta propone avanzar hacia una asamblea hacia una asamblea legislativa una asamblea nacional única cameral compuesta por 150 miembros el número de 150 miembros es una idea que trata de reflejar con un redistritaje a nivel nacional que respete las distintas sensibilidades que se encuentran presentes hoy día en la sociedad a nuestro juicio desde el punto de vista naturalmente conceptual y llevándolo probablemente a un plano mucho más abstracto la idea la lógica que está de esto es de dotar a los representantes de esta asamblea de mayores atribuciones de las que hoy día tienen naturalmente de un control más potente la propia propuesta de Marco Enrique incluso propone y contempla dentro de su contenido una posibilidad de ser sometido a un referéndum revocatorio las autoridades elegidas presidente sin duda por lo tanto el sentido de este sistema profesional competitivo de lo que se trata en definitiva es de dotar a los ciudadanos de un poder mucho más mucho más real a través de un mecanismo como este es más desde el punto de vista conceptual más o menos los lineamientos generales de esta idea mi nombre es Eison Orillana de la Universidad de Chile tengo una consulta para el profesor Fernanduá y una para ambos profesores el profesor Fernanduá si usted considera que considerando el contexto de que la educación prácticamente se ha tomado la agenda acaso no demuestra el actual diseño institucional chileno que hay un déficit al ver que en un momento hubo un acuerdo con esta caricatura de los brazos arriba entre las dos coaliciones que mostró ser insatisfactorio para la ciudadanía acaso eso no demuestra que hay un déficit institucional para efectos de resolver los problemas de la educación esa es la pregunta del profesor Fernanduá y para los dos cuál es la función que ustedes creen que debe tener una constitución en un régimen democrático y en qué medida la constitución actualmente vigente cumple esa función o no la cumple si fuera el caso yo creo que hay un déficit en educación hay un déficit en educación y ese es un déficit general de la institucionalidad chilena cuánto se atribuye a la constitución al recurso de protección o a los quórum o a la actitud agresiva omnicomprensiva del tribunal constitucional es donde yo me diferencio de los críticos de la constitución yo creo que muy poco hay un déficit enorme en educación que se debe a nuestras políticas públicas a nuestros gobernantes a la forma que hemos diseñado el enfrentar este problema culpar a la constitución o a los fallos de un problema de la educación o que el 19 número 10 no está cubierto por el recurso de protección y el 19 número 11 sobre la libertad de enseñanza sí creo que en abstracto puede doler puede ser incorrecto con un país con las capacidades que hoy día tiene Chile pero no es realmente la explicación de por qué la educación está mal ahora ¿qué función tiene la constitución? estas son filosofías constitucional yo sigo pensando que la constitución lo que tiene que hacer es limitar el poder y puede naturalmente servirse de principios puede servirse de rutas puede servirse de derechos económicos y sociales pero su función central es limitar el poder ¿cómo lo está haciendo la constitución? lo está haciendo a mi juicio precisamente por las razones empíricas que conversaba ahí con Lucas lo está haciendo a media porque no puedo estar contento de que solo un tercio de la sentencia tiene aplicabilidad en todos los temas en los mismos derechos económicos sociales estén siendo transformadas en realidad no puedo estar contento que declara el tribunal constitucional una única vez en tema de libertad de expresión inconstitucional el presento que prohíbe medir la teleaudiencia y a los dos meses el congreso aprueba otro exactamente igual y lo manda y lo tramita y llega a la comisión mixta entonces quiere decir que no está limitando mucho el poder estoy satisfecho a medias con el papel que en ese régimen democrático está haciendo una constitución yo sé que hay gente que piensa alcunciones para otra cosa nunca me voy a olvidar cuando me tocó perdón la anécdota viajar a Europa con los presidentes de tribunales constitucionales de Latinoamérica magistrados todos de larga trayectoria y el presidente de la sala constitucional de la corte venezolana estaba con la con todo el respeto que merece Venezuela con su constitución bolivariana una cosa así en chico con cientos de artículos hay gente y yo me puse a leerla y es realmente una lírica fascinante dotada de literatura y es otra forma de ver la constitución no me gusta esa forma de ver la constitución así que pienso que está satisfactoria no perfectamente cumpliendo su rol de la forma que yo la veo sí filosóficamente compartimos esta idea que es una que la constitución tiene una función limitatoria del poder ahora conceptualmente también al menos desde el punto de vista de la candidatura de Marco Enrique la constitución fija las reglas del juego social la manera como la sociedad se percibe a sí misma y desde ese punto de vista la crítica que se le hace desde la candidatura de Marco Enrique es que la concepción de sociedad que hoy día está digamos sobre la cual se edifica la constitución del 80 naturalmente responde a la lógica que seguían las personas que la inspiraron o sea y aquí simplemente quiero hacer propias las palabras que el propio Marco Enrique ha señalado en algunas intervenciones a propósito de esto Marco Enrique sigue sosteniendo que la constitución del 80 sigue siendo la voz de Jaime Guzmán y desde ese punto de vista naturalmente la constitución a nuestro juicio lo está haciendo bastante bien porque el objetivo de todo esto como el propio Jaime Guzmán lo escribió y lo documentó en algún minuto era provocar que el juego social se jugara en una cancha suficientemente estrecha de modo tal que sea cualquiera cualquiera sea el que gobierne la verdad no tenga movilidad alguna y desde ese punto de vista a juicio o desde la óptica de la candidatura Marco Enrique es que la constitución lo está haciendo bastante bien desde esa perspectiva ahora que naturalmente debe ser una perspectiva distinta una perspectiva más soberana que dota a las personas de la posibilidad real de autogobernar su propia existencia desde un punto de vista más social naturalmente la constitución hoy día no responde a ninguno de aquellos criterios esa es la inspiración de la candidatura Marco Enrique ahora bien la segunda crítica o la segunda perspectiva desde la cual se critica fuertemente desde nuestra óptica es que la constitución del 80 responde a la lógica del orden con un interés exacerbado desde la perspectiva de Marco Enrique en las sociedades no es malo que haya eventualmente conflicto lo relevante es la manera como se resuelven y la constitución del 80 una de las cosas que contiene o que la inspiran es que los conflictos son per se malos que el desorden desde algún punto de vista es una cuestión nefasta que tiene que ser ahogada a ultranza esta lógica de alguna manera portaliana que todavía está debajo en el subtexto de la constitución naturalmente es algo contra lo cual la candidatura se revela y si el diagnóstico es correcto si el diagnóstico es correcto que la constitución busca el orden a ultranza la verdad es que desde nuestra perspectiva lo está haciendo bastante bien finalmente todo esto ha desembocado en algo a nuestro juicio las reglas del juego son las que han provocado el desencanto son las que han provocado que cada vez menos personas quieran participar y desde ese punto de vista naturalmente la constitución insisto lo está haciendo bastante bien esa es nuestra perspectiva un solo minuto porque creo aquí con todo respeto que cuando se caricaturan también a Jaime Guzmán muchos de los que lo hacen no sé si han leído las actas de la constitución porque ¿dónde es el profesor Guzmán responsable? es muy responsable el artículo 1 y el artículo primero y tercero y cuarto ahí metió mucha mano pero metió mano en un tema que es el famoso principio de subsidiariedad que quitemos el nombre sabemos que existe en Europa sabemos que existe en muchas otras organizaciones jurídicas pero no es otra cosa que la libertad que es la posibilidad de que las asociaciones intermediarias tengan un ámbito de funcionamiento adecuado y si no es adecuado no es otra cosa que el derecho de asociación pero las grandes contribuciones de la constitución se le suelen atribuir a personas que no tienen nada que ver por ejemplo la invención de la esencia de los derechos es de don Enrique Emas en realidad es de don Julio Filippi no es de Jaime Guzmán el recurso de protección tampoco de Jaime Guzmán todos los supuestos angostamientos de cancha para que este debate político casi no se produzca muchos son de la junta de gobierno y de manos finales en leyes orgánicas como el binominal entonces hay también una caricaturización que sería bueno depurarla porque yo sé que pega como consigna sobre todo que está muerto Jaime pero no es seria para un debate informado muchas gracias Gonzalo Neira abogado para el profesor Fernando y también desde un punto de vista de la moralidad política me interesa saber el futuro y en esa perspectiva cómo se va a plantear la derecha política en este país y desde el punto de vista jurídico si se plantea que efectivamente no se está dispuesto a una nueva constitución sino a un cambio constitucional nosotros podemos ver y sin caer en la caricatura por supuesto de lo que ha pasado en otros procesos de cambio constitucional en Latinoamérica podemos ver el ejemplo español muere el tirano se produce de alguna u otra manera los acuerdos de la Moncloa que ciertamente no son perfectos concurren Suárez Fraga Felipe González si llega a un acuerdo se legaliza el partido comunista y finalmente tenemos una constitución que vuelvo a decir no es para nada perfecta pero que es fruto de un acuerdo político importante hoy tenemos una situación en donde efectivamente muere el tirano tenemos al partido comunista que hoy día de alguna manera forma parte del sistema político más allá de cualquier consideración tiene parlamentario existe otro estado de situación la pregunta profesor es en este contexto cuál va a ser el rol que va a jugar la derecha política en este país si efectivamente va a concurrir o no a un esfuerzo nacional de generar un texto que sea presentable desde el punto de vista de la moralidad política porque y sin caer en este caso en la caricatura realmente desde ese punto de vista no es muy defendible el texto que actualmente tenemos yo creo que la derecha política piensa tú que la centro derecha está en la moneda hoy día es una centro derecha tampoco caricaturicemos el sector ahí está el presidente Piñera digamos y cerró el penal Cordillera etcétera ha sido validada en las urnas y fue mayoría en el 2009 yo creo que la derecha está hoy día en un proceso también de reflexión y naturalmente está abriéndose a pensar este tema y porque finalmente ¿qué le interesa? también la misma estabilidad que se podría lograr con un mejor acuerdo y con una una desactivación de un descontento que se atribuye a la constitución bien o mal se le atribuye va a depender en la forma que ese acuerdo o apertura se produzca de de qué tan abusadas se presenten las opciones contrarias porque aquí estoy hablando a título personal no de Beli Matei para nada no conozco su pensamiento en esto pero si si el planteamiento de la asamblea constituyente por la buena o por la mala es una forma de ir agudizando o es un tejo pasado como me decía ayer Patricio Zapata él pensaba que a lo mejor puede ser una estrategia teco pasada afiquen de la derecha ceda algunas cosas en fin va a depender de cómo se plantea si se plantea en forma sensata como lo hizo Francisco como lo ha hecho Patricio no me cabe duda que la centro derecha que incluye una cosa mucho más amplia de la caricatura que a veces se hace se va a abrir porque le interesa el consenso y le interesa el futuro de Chile gracias aplausos aplausos